bienvenidos a paseo infinito en este episodio te presentamos impactantes exploraciones urbanas que te van a aterrar sin más que agregar comenzamos unos jóvenes deciden explorar un edificio abandonado cuando de pronto empiezan a suceder extraños fenómenos paranormales en ese sitio y todo lo registran en vídeo vamos a verlo escuchaste no son los tacos de cerca del baño, aguanta, aguanta venga, agarra cosita hijo de puta parece que hay agua arriba mira los tacos otra vez me comieron la piedra por si veo algo le tengo un piedrazo loco oye pero si es una verga hoy bueno si es un fantasma no una verga como de hacerlo no no se debe botar el esclero abajo que chucha es eso se me como que boté esta que me va a matar si hoy Andy ven 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 perro perro ve por si te haces algo malo loco si es bautizado si creo oye se estan culiando al lado oye no digas eso es que ese video va a haber todo así como oye no jodas no 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 jodas no importa si lo mentimos oye ponte que estan golpeando alguna casa oye pero al lado no hay nadie atúrelo shhhh escuchaste? no no me olvide no escuché pero no hay nadie al lado pues como le sale golpeando no se acaso fue asi ven ven espérate escuchaste? si que carajo es eso oye mira 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 como el cuarto de aca de con esta de este cuarto y solo estamos los dos ven ven entramos primero we entramos primero loco deja ver si no hay nada en este cuarto no no hay nada ya se cayo ya se fue creo si uy ahhhh uuuh 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 no griten uuuh 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 uuuuh Como que siguen caminando por arriba, vamo, vamo Que vergo, si nos sonó en un memoria Bueno, suena como que si alguien caminara, pero no se ve nada Oye, mira, mira, esa puerta, mira, 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 mira Esa puerta estaba abierta cuando vinimos, te acuerdas? Sí Eh, maricón, ¿me escuchaste? Ay, dile que traiga el perro, eh Ay, viene de ahí, loco, y si alguien está ahí Oye, el pantal de arriba es un niño Un niño es ese, man A silencio, a silencio, no me gritarás, no serás como loco Verás que donde turitas me putean, a mí me botan el trabajo Uy, ¿quién golpea, güey? Uy, no hay nadie No hay nadie, brico No hay nadie Shhh, aguanta, aguanta, suena por aquí algo Ven, 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 ven Si escuchaste Oye, ahí abre ese closet, barico Si, si se abre el closet Y yo no voy a abrir el closet Suponte que me salga alguna pendejada ¿Será que abrimos? Sí, sí, sí Seis snaps Jajaja, graba, graba Graba, graba Y a una, dale Dos, tres Ya, dale Ay, pero pucha ¿Será? ¿Y si me sale alguna, güey? No, 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 no Que venga, me respondió, loco Míralo, ahí está el otro más sentado, güey ¿Sabes qué voy a hacer? A este hijo de madre le voy a abrirla a este Y le voy a meter corriente, loco Si sale algo le meto corriente, loco Como que quiere salir, oye Como que quiere salir, porque como Se abrió, se viste No, 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 no vi bien, no vi bien En serio se abrió Mira, uy, la otra Aguante, aguante, déjame ver esta de la derecha No hay nada Un joven comenzó a escuchar extraños sonidos mientras dormía Así que decidió documentar todo en video Lo que registra es sumamente impactante Este es el documento Ok, no se, no se que chingado fue eso Entre sueños, son las tres y media de la mañana Empece a oír que, como que estaba sonando mi guitarra Y, pero, no se que pedo, porque ahorita clarito la volví a escuchar sonar A la verga No mames, ¿no oyeron eso? What the fuck Netanox, de que chingados es, que pedo Neta, neta, neta no hay nada que le esté tocando Neta no se que pedo Digo, en mi casa pasan cosas luego bien pinches raras, pero No mames, que pedo Ok, si me pasa algo y encuentran esta grabación ya saben por donde Que chingados fue lo que pasó No, ya no lo hizo Neta, neta se los juro hace O sea, llevo como cuatro veces que escucho así las acorde No mames Que virga Y es que nada le está pegando No mames, a la chingada, yo no voy a poder dormir ahorita Unos jóvenes deciden hacer una exploración urbana a un asilo abandonado Donde al pasar los minutos, fenómenos paranormales se hacen presentes Vamos a ver lo que registrar Chalux y Guendagan Wait, wait, wait who está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! Un youtuber argentino decide realizar una exploración urbana, al finalizar sigue documentando lo que ahí sucede. Cuando revisa el video queda asombrado de lo que registra. Vamos a verlo. Nos pusimos a revisar y había cosas como movidas. Encontramos unas fotos extrañas que había dentro de los libros de acta. No sabemos si es que alguien estos 15 días se metió y metió las fotos ahí o se ve que las pasamos por alto la vez anterior. Sinceramente no sabemos qué es lo que pasó. ¡Vamos! 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 El video se llama Explorando de noche un hospital abandonado, parte 2 vendría a ser, porque hicimos varias partes. Fuimos de día, lo dividimos en dos partes, fuimos de noche y lo dividimos en dos partes. Y en esta segunda parte hay un momento en particular, que es este que vimos hace un rato, que yo no me di cuenta cuando lo edité, no lo noté, y que se ve una figura detrás mío. El siguiente video fue publicado en el 2017, este joven decide hacer una exploración y reta a un fantasma para que le apague una vela, lo que sucede es simplemente impactante. Este es el documento. ¡Hola! A ver, te voy a prender una velita para ver si te animas. Vamos a ver. Una velita. Ahí. Vamos a escuchar ruidos que se están escuchando fuertes, ahora sí estoy presenciando, estamos presenciando actividad, hay ruido raro. Con la vela hay ruido raro, ya habíamos apagado las luces. Nos disponemos a acercarnos a un punto que solo se logra ver por la luz de la vela. Eres el espíritu del mayordomo que intentó matar a la familia, apaga la vela. Vamos a escuchar ruido. 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 Si no manches, díganme que están escuchando eso, por favor. Que se vayanse de aquí. ¿Se escuchan lo que estamos escuchando nosotros? ¿Se escuchan? Si están escuchando lo que estamos escuchando nosotros, por favor, díganme que sí, por favor, se los suplico. Váyanse de aquí. No podemos irnos, ¿cómo nos vamos a ir? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.